Amanece, no sé qué hacer, me levanto Música por todos lados, amistades musicales, instrumentos Mi mamá también cantaba con mi jefe Era cuando tenían este grupo de los folcloristas Y gracias a que una tía vivía conmigo Con nosotros por una temporadita Era una tía joven, entonces ella escuchaba a los Beatles Y entonces llegaba a la casa con los discos de los Beatles recién saliditos del horno Y pues escuchaba, me latía bastante No sabía qué era, pero pues Entonces tenía la influencia del folclor de mis jefes La influencia clásica de que también escuchaban mucho esa música Tenía los Beatles con mi tía Tenía pues un chorro de música por todos lados Y entonces, pues desde que me acuerdo, ¿no? Y como a los 9 o 10 años, no me acuerdo exactamente Pero fue por ahí, fue cuando ya le dije a mi jefe Bueno, ya me tienes que enseñar a guitarra Y una vez estaba con un amigo ahí en la casa Y estaba tocando o algo así Y entonces yo llegué con la guitarra Y dije, ahora sí me vas a enseñar en este momento Entonces no sé si fuera porque estaba con el amigo ¿Qué rollo le dio pena? Pero me empezó a enseñar desde entonces No sé si fue como influencia un poco más de mi mamá Que dijo, bueno, si quieres realmente tocar guitarra vas a estar bien O sea, ¿qué es bien? No, guitarra clásica y todo Entonces me metieron con un muy buen maestro Sí, un compositor, guitarrista, Juan Helguera Aprendí a lo que tocaba mi jefe Porque lo empezó a acompañar también desde muy chavo Como a los 15, 16 años Ya profesionalmente Este, me dijo A ver, ven acá que no sé qué es Agárrate el 3 Que no sé qué ya me da el 3 Y nunca lo había tocado A ver, pues cómo se afina Pues así y tal, órale Y cuando se dio cuenta que podía tocar el 3 Sin ningún problema Se apantalló Y dijo, oye, ¿no quieres tocar conmigo? Pues va Eso ayudó mucho en cuanto a abrir muchas puertas Entonces era un ambiente, digamos, fácil en ese sentido Obviamente yo le metía canelo a la practicada y todo el rollo Pero siempre me divertía O sea, siempre, digo, si no, no haría esto Yo creo que acabaría haciendo cualquier otra cosa Darnos masajes probablemente Reiki o alguna de estas cosas Entonces empezaba yo a ganar mi lana y tocando con mi jefe Pues ahí tocaba todo este otro Estos otros géneros, ¿no? De los que te hablaba Este, son jaroches, son cubano, rumba Este, canciones mexicanas en general Y nunca tuve esta onda como de discriminatoria, ¿no? Digo, no desprecio ningún género De pronto, sí, hay cosas que me parecen un poquito abominables Pero no tanto que diga, este género es menor y así Son, es como actitudes, ¿no? Que luego me molesta Por ejemplo, la música grupera Por lo general se me hace un poco de hueva Mi primer proyecto mío, mío Era, fue desde secundaria Un grupo que se llamaba Las aves de rapiña Este, pues yo y mis cuates empezamos a hacer A juntarnos ahí a tocar Y a Hubo un evento ahí donde, este Había el concurso de ver De la chica más bonita de la escuela Miscaf Y entonces, no, pues que toquen las aves de rapiña Que no sé qué Ah, pero era con Dorito y sus aves de rapiña Entonces de ahí salió el Mi primera banda La cual sí evolucionó Afortunadamente Y era una época muy padre Teníamos nuestras, este Hacíamos nuestras canciones Te digo, era cuando todavía Los grupos de rock en México Cantaban en español En inglés, perdón Y nosotros lo empezamos a hacer en español Y bueno, ahí fueron algunos años Y obviamente ya cuando terminó la prepa La banda se empezó como A desbandar, valga la redundancia Este, hubo quienes se fueron A hacer una carrera de plásticas Tengo este El baterista Juan Sebastián Se volvió pintor Mi amigo el bajista Emanuel Lubezki Es un gran fotógrafo de cine Él era, este Con el que escribía las canciones De la banda Y este Y ahora es hasta ganador del Oscar Yo aquí echando rock and roll todavía Particularmente cuando entré a Botellita Jerez Era porque, este Mi amigo Eduardo Gamboa Bueno, él Fue como productor musical de Botellita Jerez En los primeros discos Y una vez platicando Me comentó Oye, por cierto Si conoces guitarristas Porque estamos haciendo casting Para Botellita Jerez Que no sé Le digo, pero pues igual yo Pues porque no Total que fui al famoso casting Ahí me planto con mi guitarra Y mi ampli Y entonces Pues a ver Vamos a echar esta roll Que el rollo Pues ya Tachán, tachán Echamos, no me acuerdo qué Estamos a palomear Y el rollo No sé qué Como ven No, pues ya está poca madre Claro que se quede el Santi Ya nos conocíamos Obviamente No, no eran mis cuates En cuanto que no eran muy cercanos Pero por ejemplo Sergio Horao era Fue mi cuñado Por cerca de un año Él anduvo con mi hermana Entonces de ahí Nos conocíamos Y el rollo Pero fue curioso Cómo fue Que yo llevo a Botellita Supliendo a Sergio A mi cuñado Justamente Ya no era entonces Mi cuñado pues Pero bueno Y entonces Se formó Caifanes Y estuve ahí como Un corto tiempo Habrán sido unos Cuatro meses Una cosa así En donde Pues hicimos algunos Este Bueno Fueron varios Conciertitos Cuando Focotitlán Y tocamos ahí Me acuerdo Que inclusive Grabamos algunos demos Para Mátenme Porque me muero Y Amanece Amanece era Completamente Otra Otra versión Esa La cantaba yo Y era porque Mi primo Diego Había hecho la rola Como para Para una película O algo así Y me acuerdo Cuando la presentó Con Saúl Dijo No pues esta Como esta rola Está padre Pero vamos a darle Aquí Vamos a darle rock Entonces ya se transformó Completamente Entonces me acuerdo De haber hecho Un Hicimos una grabación Ahí unos demos Con Amanece Y Mátenme Y Me acuerdo de haber hecho La introducción De haber cantado La introducción De Amanece Amanece No sé qué hacer Me levanto Igual que ayer Pasa el tiempo Y todo sigue igual Me pregunto Y bueno Botita fueron Siete o ocho años Que estuve ahí Este Paralelamente Empecé a A tocar con Benny Pero en un ámbito Completamente distinto Era cuando tocábamos Se hacían Palomazos en Rocotitlán Y el rollo Entonces tocábamos Pues vamos a tocar A los Beatles Y hacíamos Palomazos de los Beatles No que los ochentas Entonces hacíamos Palomazos de los ochentas Y esa amistad con Benny Derivó en que ya llevo Tocando con él Veinte años Tengo todo este otro mundo Que es este El Compositor Santiago El compositor Arreglista O productor Donde he hecho ya Este Varias Scores Para Películas ¿No? Algo de televisión También Alguna telenovela Series Un gran porcentaje De mi generación Se dedicó al cine Entre ellos Mi superbrother El Chivo Lubezki La primera música Que hice Fue precisamente Con la ayuda De Diego Herrera Me acuerdo que Era Camino Largo a Tijuana De Luis Estrada Y ya desde entonces Pues ya me arranqué ¿No? Ya de ahí siguió De Camino Largo a Tijuana Siguió Bandidos Que fue la segunda película De Luis Estrada Este Ya de ahí siguieron otra Siguió Ámbar Luego ya vino Alejandro Gamboa El cual luego me llamó Para hacer varias De sus películas Si no es que Creo que todas De sus películas Entre otras La primera noche La segunda noche La tercera noche Bueno la última noche Se llamaba El Tire de Santa Julia Este Y algunas otras En fin Conocí a otros directores Luego yo hice Matando Cabos Que fue de las Este más Este Que más satisfacción Me ha dado Que otras La Ley de Herodes También de Luis Estrada Un Mundo Maravilloso También de Luis Pero si ya son Según mis cuentas Son 18 largometrajes Y un par de documentales Y algunos cortometrajes Ah Un cortometraje Con Con Carlos Cuarón Gracias por La entrevista Bienvenidos aquí Al estudio Ham Sadwani Que tiene que ver Con este Con el mantra De Soham Que es la respiración Pero bueno Por ahí viene Entonces este estudio Adquiere ese Nombre De las escrituras De la India Hola Soy Santiago Ojeda Y estás en Biopolítica Y esto es un Sol Nueve Con cara de churuchu Un aplauso Un plástico Un aplauso X Y lo puedenелен CC por Antarctica Films Argentina